¿Cómo está todo? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda el conjunto, mejor dicho? Bueno, bien, como charlamos recién fuera de aire, ¿no? Estamos en un momento lindo del conjunto porque, bueno, en primer lugar festejando esta semana el añito de las dos últimas incorporaciones del conjunto José y Francisco Son bebés, son bebés todavía Sí Changuito Son chancos todavía Así que bien, bien, con muchos proyectos a futuro Gracias a Dios y, bueno, siempre trabajando Recién, bueno, también fuera de aire, nos quedamos charlando Creo que fue más largo que lo que va a ser la nota ¿24 años llevas vos en la banda desde que arrancaron? 24 años, sí, desde que se hizo, se inició Que iniciamos con Gustavo del conjunto Como te decía, bueno, después hubo una ausencia Pasaron varias formaciones En las que, bueno, llegué a quedar solo Y, bueno, se fueron incorporando integrantes Para darle continuidad al conjunto Y así han ido pasando sucesivamente los años Y, bueno ¿Y qué pasó ahí cuando estabas solo? ¿Qué pensaste en ese momento? Dijiste, sigo, la dejo, ya fue, me tiro solista Sí, sí, porque se, este ¿En qué año fue eso más o menos? Eso fue más o menos en el 2004, más o menos Y nos deja Gustavo Que es con el que habíamos iniciado el conjunto Porque la primera formación éramos cinco Y los otros chicos al año ya dejaron el conjunto Entonces quedamos con Gustavo solo La fuimos llevando Después Gustavo por cuestiones de trabajo Y eso tuvo que emigrar a San Luis Sí, imposible, a la distancia imposible Entonces, claro En ese lapso preparamos a mi hijo mayor Que estuvo Matías Ojeda Quien fue prácticamente el pilar para mí Porque fue el que me hizo darle continuidad al conjunto Y a partir de ahí, bueno Siguió el conjunto, ¿no? Con él a la par Y ahí se fueron sumando otros más Como buenos músicos Como te decía hace rato Este... Víctor Maturano Pasó un gran músico Cantor Bueno, hace cuyano Hace todo este hombre Así que Este... Nos dio la oportunidad de De poder tenerlo Y... Y con él también Hicimos la primera grabación Del primer cine ¿Te emocionás, mi hermano? ¿Eh? ¿Te emocionás un poco, digo? Cuando hablas un poco de eso Sí, 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 sí Porque la verdad que han pasado 24 años Y uno tiene los recuerdos Es una vida Es una vida Tienen los recuerdos tan latentes en la mente Que por ahí parece mentira, ¿no? Que hayan pasado tantos años Y... Y por las cosas que hemos pasado también Como conjunto Claro Así que... Y como te digo Soy un agradecido De todos los chicos que han pasado por el conjunto Y los que están Porque son los que le dan La continuidad del conjunto, ¿no? 24 años Acá con el amigo arrancaron Pero los jovencitos vienen con otra Vienen con otro, no sé Con otra fuerza Con otra energía Vienen con las mismas raíces ¿Cómo están ustedes? Que son los más pequeños en esto Pero me imagino que en el folclore Lo vienen mamando desde pequeños, ¿no? Claro, exactamente De hecho Nuestros padres, madres Han sido allegados del grupo Desde la zona donde se inició Y bueno, también Raíz folclórica de los chalchaleros Que es más o menos el sentido Que se le busca dar a nuestra esencia también Y sí La verdad que es algo familiar ¿Y qué edad tienen ustedes? 23 años 23, claro Y yo tengo 21 Claro, ni siquiera existían Cuando arrancabas vos Imagínate Pero qué bueno que se pueda unir Esto está bueno Porque generalmente Lamentablemente Lo diría de mejor manera Siempre escuchamos Que los jóvenes Que los adultos Que no hay forma de conectarse Y esto demuestra que no O sea, que es posible Que es posible tener la unión Y tener los mismos gustos A través de las generaciones Tranquilamente Se da una familiaridad Y aparte más tecnológico, ¿no? Porque ahora hay canal de YouTube Hay Instagram Y a ustedes no les queda otra Que más o menos sumarse, ¿viste? De acuerdo Aparte dicen que la juventud está perdida Me parece que es mentira Lo que pasa es que la juventud No se ha unido al folclore El folclore es como que une todo eso Une todas las hermanas Y bueno, dicen que también El folclore va evolucionando también Y por ahí meter instrumentos En probar también Los jóvenes más que nada Se forman bandas más Porque tenemos todos los estilos, ¿no es cierto? Sí, obvio Nosotros seguimos con este estilo Que arrancamos con Miguel Con el estilo de seguirlo A seguir la línea de los chalchaleros Y yo creo que le estamos haciendo tributo Honor Le estamos haciendo una historia argentina Le estamos haciendo ¿Sabés que la otra vez hablaba con un chiquito Que tiene una banda de... Tienen 20 años Él es el más grande Tiene 20 años Tienen 15, 16 Los demás Y él me decía Y lo que pasa es que Porque hablábamos de esto, ¿no? De los nuevos estilos Y me dice Para mí el rock es una guitarra Un bajo Una batería Y que canta Y a lo mejor metés un teclado Y nada más Y es eso Y tiene que ser contestatario Y el folclore también Me parece que tiene que haber un bombo Puede haber una batería Tienen que haber guitarras Tienen que haber voces Y ya está Después Pueden haber evoluciones Y pueden tomar cosas del folclore Y de otros estilos Pero el folclore Sigue siendo folclore ¿No? El folclore tiene sus guitarras A veces ni siquiera un bombo Ni siquiera base Y vamos para adelante Se ha evolucionado con el tema Como hablábamos recién Fuera de aire También el tema de la tecnología Con el tema de las guitarras Que se enchufan Que se conectan Está todo más Un poco más fácil diría Porque antes Era un solo micrófono ambiental Y cumplía la función Y había que ver Cómo hacés para que suene bien Y cumplía la función Pero antes había mucho Ahora por ejemplo Uno escucha las grabaciones viejas Y de estos grandes artistas Y vos decís Qué bonito que se siente esa guitarra Está en el aire Pero bueno Nosotros seguimos con esta línea Contentos Felices Feliz porque volví al conjunto de nuevo Cuando ya nos vinimos de nuevo para acá Muy bien Estaban las puertas abiertas del conjunto Con Miguel y Si Miguel te decía La verdad que Te fuiste Te fuiste en el peor momento La verdad que Un amigo maravilloso Porque dentro y fuera del conjunto Está con nosotros Nos pregunta a veces Cómo estamos Qué necesitamos Está Viste Cómo es ese padre Pero También lo hacemos rabiar un poquito Porque está en nuestro gen Hay que hacerlo rabiar Está en nuestro gen Hay que hacerlo rabiar Está en nuestro gen A ver La verdad Uno con los años va adquiriendo experiencia Seguro Seguro Y siempre Reconozco Soy muy exigente En todo En todo Inclusive hasta en la presencia Es que si no No existiría la banda Hasta el día de hoy Te digo A veces eso tiene que existir Aparte que Más que nada Porque Mantenemos una línea De un conjunto Que hizo historia En el folclore nacional Como los chalchaleros Porque Hacemos ese estilo Y bueno Yo en los años que llevo Lo he estudiado muchísimo Por decirlo de alguna manera El conjunto Y le he sacado bastante ¿Sí? De lo que ellos hacían Fuera y dentro del escenario ¿Sí? Entonces He tratado de incorporar Todo eso en el conjunto Y a veces cuando tenemos charlas O vamos a tocar a algún lado Este Estoy pendiente de todo eso ¿Sí? Que nada salga mal Este Que estemos los cuatro Con buena presencia Arriba del escenario Y hasta nos cuidamos De lo que decimos también Arriba del escenario ¿Sí? Claro, tal cual Cosa que Que a la gente le caiga bien Entonces son todas cositas Que bueno Con los años Uno no lo había aprendido Aparte Bueno Hemos tenido también La suerte La gracia de Dios De poder De poder haber conocido A estos grandes Y bueno Tuvimos la suerte De tener a Juan Carlos Sarabia Con nosotros dos veces Tres veces En una cantó con nosotros Arriba del escenario Y bueno Son experiencias Como que uno acaba cumpliendo Etapas ¿No? Son etapas Son sueños Son sueños Que uno jamás Se los imaginaría En mi caso Si bien lo soñaba Nunca pensé Llegar a A eso ¿No? De tenerlos al lado mío Y que tengan una charla Con nosotros Este En fin Todo eso Nos ha enriquecido Como conjunto ¿Sí? Entonces todo eso Lo plasmamos Cada vez que subimos A un escenario ¿Ustedes ¿Qué hacen en lo particular? ¿Qué trabajan? ¿Cuál es la profesión? Yo en mi caso Soy comerciante Tengo un negocio Y bueno Me dedico a la indumentaria ¿Los chicos? Estudiantes Estudiantes ¿Qué estás estudiando? Estaba estudiando filosofía La dejé la carrera Y ahora voy a entrar A contabilidad Ah, parecía Muy parecía Muy parecía Como que me gustan los extremos Te invitan los números De las letras a los números ¿Vos flaco? Son buenos los desafíos Educación física Estoy en el último año Y también trabajo Bien Bien Y hermano ¿Vos que te viniste De los pagos puntanos? A Plastiandino A Plastiandino Uy, qué tema Después si querés Te invito Hacemos un programa especial Hablando de eso Porque me gustaría Me gustaría escucharlo A los laburantes Un saludo a los que estamos Un abrazo fuerte A mi jefe Que está empujando Por nosotros Por la empresa Para que se levante Y bueno Para que empiece A resurgir de nuevo ¿No? Porque estamos muy Muy dolidos Con todo esto Pero bueno Yo el primer día Me acuerdo Cuando estaba Ese siniestro tan grande Llego a casa Con lágrimas Mandamos salud También a la familia Que son parte de nosotros En todos estos 24 años Le digo a mi señora ¿Vos estabas Estabas laburando Ese día vos? Si, salían a una y media Atrás mío se venía Le digo a mi señora ¿Qué hago? ¿Dejo el conjunto? Claro, ¿qué hago? Me dice ¿Vos sos loco? Tengo que salir a laburar Tengo que buscar algo ¿Vos sos loco? Dice El conjunto no lo dejás Era todo un tema Porque tenemos dos cosas Dice El conjunto Una terapia en este momento Y también otra Entradita Para mí Para nosotros Y para lo que está pasando Y que nos va a ayudar Pero más que nada Una terapia en todo esto Todo lo que nos está pasando Bien Valeria Y siempre hay Muy bien Muy bien Así que bueno Les llamo a los chicos Chicos ensayamos esta noche Vino José me parece Me parece que tuvo José Y Pancho Panchito también tuviste Sí Fue un día Muy triste No estaba Complicado Yo justo me había viajado A Buenos Aires Y así que bueno Gracias a Dios Está con todo Estamos con todo Con fuerza Y Que tenemos Nuestro Nuestro jefe Como recién dije Que está Con muchísimas Muchísimas ganas Como nos transmitió ayer Seguir adelante Con todo Y no dejarnos a nosotros Se puede decir En la calle Y menos Menos Más que eso Así que bueno Qué tema Bueno Justo yo les iba Porque les preguntaba Del trabajo De lo que uno hace De lo que uno estudia Porque al final Uno vive Uno vive Cuando hace Lo que lo apasiona Tal cual Sí Eso es lo que a uno Le da energía Para hacer todo lo demás A lo mejor vos me decís Tengo el comercio Vas a estudiar El de mañana Vas a ser contador O profesor de educación física Puede haber pasión en eso Pero Lo artístico A veces tiene como un plus Porque es donde uno es creativo De donde uno Hace algo Que quizás no lo haría Y generalmente Las personas Lo ven de esta manera El que lo ve desde afuera Dice Vos arriba del escenario Sos otra persona Y abajo Sos totalmente distinto Y no En realidad El verdadero Sos el que está arriba del escenario Y después vas matando el tiempo Haciendo cosas Para volver a estar arriba del escenario Para volver a tocar Generalmente pasa eso En lo artístico La persona que es un artista Que es un músico Que es un bailarino Lo que sea Su vida pasa por ahí Después todo lo demás Es bueno Lo necesito para juntar dinero Pero si yo ahora les digo Muchachos Van a firmar un contrato Y van a vivir de esto Yo creo que ustedes Y yo creo que ustedes Dejan todo lo demás Ni la piensan Tal cual Yo creo que lo hacen Vos lo hubieras hecho Por ejemplo Vos podés llevar 24 años Pero si te apareciera La oportunidad Dentro de 10 años O un año O cinco años Ponés a alguien A laburar en el negocio O sea Nos apasiona Lo hacemos Porque no Y como te decía Si el conjunto ha seguido Porque hemos tenido la suerte De contar con gente Que también Le ha gustado Y le apasiona también la música Y que le ha puesto ganas Al conjunto Vista Porque no es lo mismo Otra uno Que venga Por compromiso Si A pasar el rato Claro Gracias a Dios Eso no nos ha pasado Con todos los chicos Que han pasado por el conjunto Todos le han puesto su granito Y con ganas Y la verdad No tengo nada que decir De los que han pasado Al contrario Agradecido a cada uno de ellos Y Bueno Y en cuanto a lo profesional Lo tratamos de hacer Lo que más podemos Lo mejor que podemos Gracias a Dios Hasta el día de hoy Este Recibimos muy buen afecto De la gente De los que nos conocen Los que nos siguen Este Siempre dándonos Ese punjecito Que nosotros necesitamos Porque Es como te decía Gustavo recién Más allá de gustarnos Y hacer lo que nos gusta También es una terapia Para nosotros Porque Como tenemos cada uno Lo suyo Este Personal Como en el caso de mi trabajo Que es estresante Que uno tiene Los problemas personales Este Y uno todo Lo lleva ahí A ese cable de tierra Que es para nosotros Que es la música Uno descarga todo ahí Y bueno Entonces Eso Eso a mi particularmente Me hace muy bien Como terapia Me hace muy bien Tal cual Así que Y en lo Hemos tenido Varias propuestas Lindas Nunca se han llevado a cabo Están quedando todas en el tintero Entonces Tampoco nos confiamos mucho De eso Ni soñamos Se puede dar Como no se puede dar Porque como te digo En 24 años Se han ido dando cosas Que no las imaginábamos Tal cual Y hoy por hoy Sí, bueno Sabés que puede pasar Hoy las recuerdo Y digo Y se dieron Y bueno No está mal Seguir soñando Y pensar que un día Vamos a estar De todas maneras Hemos estado en escenarios grandes Con artistas Y lo hemos pasado lindo Lo que pasa es que La otra vez me decían Muchachos El tema es que ustedes Son grandes también por acá Hay muchos que a ustedes Los ven y dicen Qué, pero son los gacheros La otra vez Bueno Nos habló Una persona Que vino de Mendoza Tuvimos una reunión con él Y Y bueno Nos dijo algo Que nosotros Recién ahí nos cayó la ficha Nosotros somos autodidactos ¿Sí? Como músicos Y eso es lo que nos ha mantenido Este Un poco sumisos En el tema ¿Por qué? Porque nunca nos la creímos Nunca Siempre traté Y de hecho Siempre lo hablamos con los chicos Siempre Tenemos que tener El perfil bajo No creerla Y entonces me dice No Me dice Vos estás equivocado Un poquito hay que creérsela Claro Dice Usted Es importante O sea Si vos te pones a hablar Dentro del ambiente del folclore De los músicos del folclore Son un nombre ustedes O sea Son un nombre No es que son un grupo Un conjunto más Un grupo más Un agente que hace música Exacto Estén los integrantes que estén Porque hoy en día están ellos Que hace poquito que están Pero antes seguían haciendo lo mismo Tal cual Tal cual Este Y bueno Como te decía Usted dice Usted Vos tenés que decirle Acá la tenemos que creer un poquito Porque Son los hacheros O sea Son 24 años Traes una trayectoria hermosa Bueno Quienes nos conocen Y saben de lo nuestro ¿No? Y Y eso es lo que nos falta un poquito Te digo la verdad Nosotros Nos mantenemos tan Con un perfil bajo Que decimos No nos creemos más que nadie Ni queremos tampoco ser más que nadie Sí Igual son cosas diferentes Porque vos podés Saber que valés Y que sos importante Porque es una cuestión Más de autoestima ¿No? De lo personal De lo que uno es De que uno vale Y otra cosa Es creérsela O sea Creérsela en el buen sentido En el buen sentido Somos una banda importante Que se entiende En el buen sentido Hacemos música Tenemos dos discos Si tuviéramos la plata Grabando Porque a veces El menor de todos los problemas Es la plata Sí Todo pasa por lo que no Porque vos decís Bueno si tuviera la plata Lo grabo Y tengo la capacidad Para hacerlo El tema es si vos tuvieras La guita Y hacés desastre O sea ahí estamos en el horno Y sos un creído Y tenés problemas Con los otros grupos No es casualidad Que ustedes estén En este caso Ustedes dos Que llevan mucho tiempo Y ellos Pero yo creo Que van a seguir Mucho más Porque hay cosas Que tienen que ver Con la humildad Con el no creérsela Y obviamente Que después vos tenés Que creértela En el ámbito profesional Claro Porque Por ahí hay puertas Que no se han abierto Quizás porque han estado Esperando que las golpeen O que las abran Nada más Y a veces uno Por decir Pero Y por ahí no está mal Decir Vamos a ponerla acá En el lanzador Porque a veces Pasa de esa manera Sí, sí, sí Tal cual Es un salto Y es un salto Es cierto Que hay que animarse A darlo también Es así Pero bueno Yo sé que van a grabar Un disco Entre poquito Van a salir La idea está Que lo van a hacer Lo van a hacer Vende el negocio Vende el negocio Lo van a hacer Pero bueno Pero lo bueno Bueno Que estamos No miren No escuchen muchas noticias No lean muchos diarios Pero se los aconsejo Yo estoy en los medios Pero este programa Tiene un eslogan Que es Es el único programa de radio Que invita a la gente A pagar la radio Porque a veces Si uno se dedica A escuchar Hoy en el día El periodismo Está encantado En tirar malas noticias Y hay cosas muy buenas Dando vueltas Este programa se llama Mirá que bueno Lo que hacemos Es entrevistar a toda gente Que hace cosas buenas Copadas Interesantes No que ganan guita Y no que mueven La aguja política Mis compañeros Lo hacen en sus programas Periodísticos Lo que sea Pero Hay muchas cosas Que pasan Y que suceden Y que inspiran Hace poco Hablaba con unas pibas Que se vinieron En un tono de joda Pero se los digo También en serio A veces hay tanta contaminación De que Estamos mal De que la economía Que Argentina No va a cambiar más Yo creo que si Argentina No cambiara Nunca no existirían Estos grupos Por ejemplo Como ustedes Y no habrían pibes De 21 o 23 años Que digan Che yo voy a tocar 20 años Y no voy a ganar un mango No, yo creo que Lo que ven ellos Es lo mismo que vieron Ustedes hace 24 Es la pasión Es el amor Es el Esto me hace vivir No vivo de esto Pero esto es lo que Me hace vivir Y creo que eso Lo tenemos que tener todos Todos tenemos que tener eso Y a veces Estamos tan contaminados Y escuchamos al político Escuchamos al periodista Escuchamos al de Buenos Aires Y lo único que hacen Los tipos No te suman nada A la larga No te suman nada Y yo creo que Ustedes suman más Más todavía Que los legisladores O sea Esa es mi forma de verlo ¿Por qué? Porque el legislador Lo único que hace Es estar peleándose Con otro político Hablando mal del otro El que está de turno Y nunca tienen soluciones Y a lo mejor Ustedes en un No sé En una peña El sábado pasado O el que viene O el que sea Le cambiaron la vida A una persona Y eso no lo hace La guita No lo hace El poder No lo hace La confianza No lo hace Un funcionario Sino que lo hace Lo que se hace Del corazón Por eso yo Creo que Que fervientemente Uno tiene que seguir Haciendo estas cosas Y uno inspira Haciendo estas cosas Si no Les repito No estarían estos pibes Diciendo Bueno vamos a tocar folclore Por más que vos vivas En un ambiente Si eso no te inspira No lo haces Es así de claro Es tal cual Es la familia La tradición La cultura Todo lo que nos empuja A crear La gente Si lo bueno Cuando lo traes De chico Como en el caso De ellos Si estás un pasito Más cerca Por lo general Es así o no Exactamente Y por lo general Lo digo con conocimiento De causa Son las parroquias Las que empujan Al folclore Es una cosa hermosa Linda Tenemos la posibilidad De estar siempre En las patronales Y es increíble La cantidad De chicos jóvenes Que adoran Al folclore Nosotros cantamos Y verlos bailar Como disfrutan Bailando al folclore Algunos cantando Y son todos chicos Jóvenes Pero eso porque Ya lo vienen Tanto los padres Como en la misma parroquia Los vienen empujando A que se integren A nuestras raíces A nuestra cultura Yo les voy a dar Yo les voy a dar Dos ejemplos Que son Es muy fuerte esto Porque Es como que quedó oculto En el mainstream De los medios Y de De la comunicación Las últimas dos ediciones De La Voz Argentina Ganaron dos pibes Que cantaron folclore En la mayoría De sus presentaciones Y hubo Un apoyo tremendo A todos los demás Y no a los dos Que ganaron Si uno Si uno lo analiza Desde el centro De los medios A los programas De televisión A los programas Más populares Iban los otros Los que hacían Música más urbana Que no estoy en contra Pero iban a los que vende En teoría Pero la gente Cuando tuvo que votar Eligió a los tipos Que cantaban folclore Y los últimos dos ganadores De ese programa Son dos personas Que cantan folclore Inclusive Y siguieron cantando folclore Que eran dos apadrinados Por La Sole Entonces por allí Hay cosas que hay que saber Leerlas Yo creo que La sociedad Tiene que saber leerlo El folclore Sigue estando Y sigue gustando Y sigue funcionando Más allá de que Quizás puede haber Mermado en algunos ámbitos Porque estamos muy atacados Hoy por mucho Hay mucha más variedad ¿No? Y la que había antes Y a veces hasta Desprestigiado también El folclore En muchas ocasiones Como que es para viejos Como que es para personas grandes Como que ya es algo que pasó ¿Viste? Sí Bueno acá tenemos Nosotros tenemos Un ejemplo en el conjunto Nunca nos hemos imaginado A este chico Claro La verdad que Yo cuando estoy en la facultad Estoy en mi curso Son gente que Por ahí no son En el mismo ámbito que nosotros Uno saca la guitarra Y te conoce Una canción de folclore Claro Entonces no es que Es que está Por eso Te das cuenta Que está todo el tiempo Está permanentemente O sea No es que no gusta O sea le gusta a la gente Y a los chicos Nuestra edad También les gusta Entonces Es algo lindo Que se ve Sí yo creo que los medios De comunicación Especialmente Son los que tienen que empezar A darle un poquito más de espacio ¿No? Porque se perdió Yo recuerdo cuando yo arranqué Yo hacía un programa A las 7 de la mañana Me acuerdo En una radio En los 90 Y era folclore Las primeras dos horas Con noticias Era folclore O sea se acostumbraba A tener siempre Espacios Dentro de la Y hoy en día Es como que se fueron yendo Han quedado no sé Un poco Inclusive En las radios tradicionales LB4 O LB18 Hay muy poquito folclore Sí Es verdad Hay muy poquito Muy poquito Inclusive LB18 Creo que ya no hay nada Directamente en la municipal En la LB4 por ejemplo Uno tiene que llamar y pedirlo Claro porque Por ley debería salir Debería tener un espacio Todos los medios De la música Creo que se dice Regional O mendocino O del país Directamente Pero bueno Lo bueno es que está Como lo decías vos Está Está ahí dando vueltas Quizás no se muestra tanto Pero debería empezar A mostrarse un poquito más Tal cual Muchachos ¿Cuándo tocan de nuevo? Y ahora estamos Como te decía Fuera de aire Estamos con dos propuestas A confirmar Para dentro de unos días No quiero Adelantar nada Porque cuando Hasta que no me confirmen Pero algo puede salir Pero sí Sí están ahí Dando vueltas Esperando confirmación Para poder bueno Ya subirlo a las redes A las páginas nuestras Estuvieron hace poquito Tocando también Estuvimos el sábado pasado En las patronales De parroquia San Pedro Que nos acaban Carrejo José De comentarlo ahí Comente 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 Que ha hablado poco José Bueno Estuvimos el sábado En las fiestas patronales De San Pedro Y bueno Yo estoy ahí En el grupo de la parroquia Están cargados Más o menos Con el Fran Dentro de Lo que era La organización En la logística De la peña Y bueno Aprovechamos O sea que no solamente Tocaron Sino que organizaron Los tipos Claro ¿Quién está? No Uno fue a la cantina Y a quien ponemos A tocar Y pongamos Los hacheros De la parroquia Bueno ahí somos locales Claro Y quien toca Ahí los hacheros Uno va a tocar Otro Pero bueno Anteriormente Tuvimos en la villa Sí Tuvimos en la villa Bueno ahí Justo ese día Bueno Fue lindo para nosotros Porque a pesar de estar En una fecha Tan especial Como el 25 de mayo Este Y hacer Y ¿Cómo se llama? Y hacerlo allá En la villa Fue especial En cuanto al Aniversario de conjunto Que justo ese día Cumplió también Los 24 años Estamos próximos A los 25 Bueno Tratando Estuvo bueno Fue un lindo día Había muchísima gente Sí La verdad que salió redondito Y bueno Volviendo un poquito Al tema del conjunto ¿No? Sí De cómo ha evolucionado todo Cómo Dentro del folclore También ha ido cambiando todo ¿No? Porque Me vino a la memoria La otra vez Un nene Un nene Le pregunta al papá Que por qué teníamos Esa ropa puesta ¿No? Y bueno El papá Le explicaba Porque esa ropa La usan los gauchos Y ¿A qué voy? A que Hasta eso también Se ha perdido ¿No? Porque somos pocos Los conjuntos Que suben Que suben Ataviados Con la Claro Llevamos Realmente lo tradicional ¿Eh? Como los trajes de gauchos Los ponchos ¿Sí? Y Y eso también un poco Se ha perdido ¿No? Se ha perdido Yo ya lo vi Lo viví ahí en ese momento Digo Que lástima Que a los chicos No se le inculque Todas esas cosas ¿Sí? Sí Que por lo menos Se les cuente Claro Que les diga ¿No? Que eso se usaba Que se usa Que lo usan Después lo otro también En cuanto Nosotros Nosotros Siempre nos gustó Mantener el tema Dentro de lo tradicional Las guitarras al aire Y yo en un momento Que no pudimos más La peleamos tanto Con el tema De tocar al aire Que Tuvimos Que cablearla Tuvimos Sí No nos quedó otra Porque bueno Teníamos problemas Con los sonidistas Igual suena muy distinto Una guitarra Totalmente Muy diferente Sí Muy muy diferente No suena Lamentablemente Lo tengo que decir No suena como Uno quiere que suene Por más que te lo acomone Pero no No es lo mismo Que una guitarra al aire Sí Pierde 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 varios matices Sí Entonces bueno Esos otros los temas también Que Pero bueno Ahí no les quedó Pero igualmente Ustedes pueden tocar con eso Cuando están con Bueno Sí Aparte ya bueno Por lo menos lo pueden disfrutar Tenemos que acostumbrar a la fuerza Claro No hay otro No hay otro Es así Hay que adaptarse Bueno muchachos Gracias por acercarse Gracias por el tiempo Y bueno Me quedo charlando con vos Después un ratito Porque me gustaría Porque hemos escuchado Hemos escuchado a tu jefe Un montón de veces Escuchamos a todo el mundo Opinando A los funcionarios Que van a ayudar Que esto y que lo otro Pero me gustaría escucharte a vos Porque la mirada De un tipo Que le pasó Es otra Más allá de que sabemos Que hay una ayuda Que se va a ayudar Con los sueldos Y todo lo demás La incertidumbre Me imagino Que sigue estando ahí Más allá de la fe Que uno tiene No sabés que va a pasar Después de diciembre Ahí como viene Pero bueno Después lo charlamos Gracias muchachos Gracias por venir Gracias por seguir Con el folclore Con lo nuestro Y bueno Todo el éxito Para lo que venga Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a todos los medios Que también Somos agradecidos Con todos los medios Porque hemos tenido La oportunidad De estar en diferentes radios Y bueno Nos han permitido Poder Hacernos conocer De cierta forma Con la gente Así que bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Saludos a toda la audiencia La nota completa En dialradio.tv En minutos